Muy bien, continuamos. Continuamos aquí en Diálogo Urgente de inmediato con la entrevista central del día con el doctor Rafael Linares, dirigente político, comunicador, abogado y vamos a hablar en la aspira de la Secretaría General del Partido, el revolucionario dominicano. Bienvenido, Linares. Primero, buenos días a ti y al mundo y a toda esa plataforma de seguidores que le siga a ustedes en este programa. Gracias por la invitación. Cómo no, cómo no, el honor siempre es nuestro. Linares, muchas cosas en el ambiente político y, bueno, contigo es importante hablar de estos temas. Tú aspiras a la Secretaría General del Partido, el revolucionario dominicano, como decía. Me gustaría saber qué va a eso. Mira, lo primero que yo te puedo decir es que el PRD como partido hoy en día no es el mismo de cuando salimos en el 2020. El PRD trazó una ruta crítica y esa ruta crítica la ha cumplido, podríamos decir, en más de un 90%. En qué sentido, nosotros comenzamos a reestructurar todo lo que es la estructura básica del partido, presidentes zonales, presidentes provinciales, presidentes regionales. Y esa estructura de base estructural de un partido como tal, tú saber qué tienes en San Cristóbal, tú saber qué tienes en Higüey, tú saber qué tienes en Santiago, tú saber qué tienes en la capital. Esa estructura el PRD la ha conformado. Hemos hecho un corte de un padrón electoral importante, un padrón sensato, sincero, y ahora estamos en el proceso de crecimiento. Es natural que ahora en el proceso convencionario se asuma otro tipo de condición ya para los líderes locales. Y en el caso nuestro, nosotros hemos decidido que en el próximo torneo convencional, que será próximamente, los próximos meses, nosotros hemos decidido correr a la Secretaría General del Partido Revolucionario Dominicano por algo elemental. Ese partido hoy tiene que colocarse a la vanguardia de lo que son las necesidades naturales del pueblo dominicano. Y nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. En el año 1990, un PRD dividido, marcado por la persecución política de un partido reformista con Joaquín Valderera. ¿Y de cuánto es el padrón de ustedes? 200 mil y tanto de militantes. Pero es un padrón sincero. Estamos hablando de un padrón que hemos puesto a la gente a firmar su formulario. O sea, hemos puesto a la gente a identificarse con el PRD. Eso no quiere decir que la simpatía del PRD como tal estén por encima de esa cantidad. Lógicamente que está por encima. Pero nosotros no vamos a llevar un padrón de 2 millones de votos para que cuando saquemos 400 o 500 mil votos, la gente diga, pero ¿y dónde está el millón 500 que ustedes dijeron aquí? O sea, esa es la parte más fundamental de la política PRDista que hemos hecho ahora. O sea, sincerizarnos con la población dominicana. Yo entiendo que al PRD le falta una figura importante, pero importante para las comunidades, importante para el pueblo llano, importante para ese dominicano de a pie. Una cosa es la estructura media y la estructura alta del partido. Y otra cosa es la estructura que trabaja periódicamente con las necesidades perentorias de la población dominicana. Y yo te puedo mostrar cinco ejes donde yo entiendo que una Secretaría General colocándose a la vanguardia de todos estos temas podríamos crecer como partido. El primer tema es la seguridad ciudadana. Nosotros como partido tenemos que enfocar y tenemos que exigirle a las autoridades que gobiernan en este país que enfoque o que reenfoque su proceso de cuidar al pueblo dominicano. Porque hace unos minutos ustedes presentaban una situación de una niña de un barrio que yo conozco, Los Guandules. Ya las escuelas laborales, las escuelas culturales, los clubes deportivos han dejado de funcionar en la escuela, en el barrio. ¿Y qué funciona hoy en día? Bueno, funciona lamentablemente el barrio, en el barrio funcionan las drogas, están funcionando los teteos, están funcionando una serie de cosas que no conectan necesariamente con esa juventud que quiere echar para adelante. Hoy hay una realidad, la informática básica ya se transformó, la tecnología ya se ha transformado. Nos ha puesto a nosotros a tener que estudiarla, reestudiarla completamente. Y hoy un niño de 14, 15 años, de 10 años te maneja un celular perfectamente. Entonces, ¿por qué no asumimos esa inteligencia o esa inteligencia inducida en ese niño para lograr conocimiento, para lograr lectura, para lograr didáctica, para lograr todo eso? Lamentablemente hoy en un barrio pierde la vida una niña y sin lugar a dudas porque no hay un criterio de seguridad en el país. Y hay otro tema muy... ¿Con quiénes compite a la Secretaría General? ¿Con quiénes en el partido? Mira, hay muchos compañeros, pero no manejo ahora mismo el listado de gente que compite conmigo, pero yo... ¿Y son tantos los que van a esperar? ¿Cuál es el secretario del PRD? Junior Santos, exalcalde de los... Pero él no dice que está para... ¿Y por qué la reiza? Pero él no dice que está para el PRD. No, no. ¿Perdón? Pero él no dice que está para el PRD. No, Junior Santos está en el PRD. Lo que, ante unas preguntas... Pero se vean bien para la gente. Bueno, es parte de lo que nosotros queremos comenzar a reedituar en el partido. Es decir, la figura del secretario general debe ser la figura principal del partido. Más que el presidente... Porque la... Mira, los estatutos son claros. Los estatutos plantean claramente la función de cada quien. Presidente del partido, secretario general. Y de organización. Y secretario de organización, secretario electoral, los voceros, los vicepresidentes. O sea, los estatutos establecen claramente qué función tiene cada quien. Y tú ejerciendo el papel de secretario general, no necesariamente tiene que chocar con el presidente del partido. Es decir... No debería de chocar. No. O sea, no debería. Si tuviéramos una idea... Porque ¿qué es un partido político? Porque... Es un conjunto de personas que debaten una idea en común. Claro. Y si esa idea, en un momento determinado, tú no estás de acuerdo con ella. Bueno, Henry Capitán, en su definición de partido político, lo plantea claramente. Dice, bueno, vamos a la discusión estratégica, la discusión consensuada, y lo que salga de ahí, vía la mayoría, entonces vamos a montarlo como partido. Pero hay una quequilla con Junior Santos. ¿Qué fue lo que pasó con Junior Santos? No, por lo menos, mira, el PRD como partido, la función que tiene que hacer es oposición ahora mismo. Yo siempre hablo de la dialéctica de la política. Sí, pero él no está haciendo oposición. Bueno, ya esa es... Esa declaración... Pero deja que lo diga el PRDísta. ¿Tú eres PRDísta? Deja que lo diga el PRDísta. No, pero mira, yo no tengo ningún tema con... Él tiene su posición. Sí. Él dice que el PRD no conforma ningún bloque opositor. Yo creo que el PRD, conformando un bloque opositor y sin conformar un bloque opositor, la función esencial que hoy le toca a los PRDístas es hacer oposición por algo elemental. El PRM se fundó de la división del Partido Revolucionario Dominicano, salió del Partido Revolucionario Dominicano. Los PRDístas, los que nos hemos quedado en el PRD, no tenemos espacio en el PRM. Ahora, los PRDístas sí tienen espacio en el PRD porque es un partido. Pero los PRDístas se están yendo para el PRD. Bueno, pero la mayoría, ¿qué le ha pasado? Los que se han ido al PRM. Lo han engañado a todos. Juan Maldonado, ¿dónde está? Fue diputado por el PRD y se fue al PRM preso. Nené Cabrera, ¿dónde está? Vamos a poner un ejemplo. ¿Tuvo un cargo por dos años? Bueno, lo quitaron. Lo quitaron. Él dijo que el acuerdo era por dos años con el presidente. Una cosa es que él esté aspirando al alcalde y otra cosa es que él era funcionario público, director del PROPEP y que lo quitaron. O sea, perdón, él supuestamente renunció, pero era una persona que todo el mundo lo sabe, no caía bien dentro del PRM porque venía de las filas del PRD. Pero él dijo que acordó con el presidente dos años en el cargo. Bueno, pero yo no voy a discutir esa parte que dice Nené Cabrera. Ahora, yo lo que le digo a todos los PRDístas que se vean en el ejemplo, y te voy a poner el último intento. Octavia Medina y el grupo de compañeros que se fue con ella, Aníbal Sánchez, dirigente de la base de ese partido, ¿dónde están? Engañados todos. Entonces, el PRM, en el PRM, en el PRM, no hay cabida para los PRDístas. Y hasta que no lo entiendan esa parte, vamos a estar perdidos. El PRD tiene que fortalecerse políticamente, haciendo oposición, asumiendo los temas naturales que a la población dominicana le interesa. Salud, vivienda, educación, empleo. O sea, son cosas que el PRD tiene que asumirla. No estoy diciendo que la presidencia del partido no lo ha hecho. Ahora, el secretario general como tal, es el que lleva la voz cantante en estos temas. Por ejemplo, la definición del PRD en cuanto a esta discusión sobre la mujer. Señores, es pésimo lo que está pasando con nuestras mujeres dominicanas. Y que un partido como el nuestro no se exprese en cuanto a lo que está pasando con la mujer. La venta como objeto sexual de la mujer. Recientemente vimos lo que pasó con Natacha, compañera comunicadora y esas cosas. Pero lejos, o sea, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana? Bueno, que aquí hay una promoción, aquí hay una inducción hacia que la mujer se venda como objeto sexual. Y entonces, ausente de eso están los partidos porque no tratan el aborto, no tratan la vinculación temprana, no tratan la paternidad responsable, no tratan temas naturales de la cotidianidad dominicana. ¿Qué te parece lo de la maternidad de los mina, los 34 niños fallecidos, recién nacidos fallecidos? Un desorden, un desorden porque eso muestra de que no hay control efectivo. Y yo me voy más lejos. Yo vi un episodio ayer donde una enfermera que le dedicó casi 25 años al Estado Dominicano, al Ministerio de Salud Pública, salvando vidas. el cadáver de esa enfermera fue encontrado en un basurero del hospital. ¿Y eso fue cuándo ayer? Eso fue ayer, antes de ayer, en el Instituto, en el Hospital Begotier. O sea, cuando tú ves esas cosas, tú dices, ¿dónde está la salud? Porque es un derecho constitucional. El principio de la inviolabilidad de la vida. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno para proteger? Pero ni siquiera la dignidad. Te voy a poner otro caso. Igual que ese de esa enfermera. Y peor. Y peor. Recientemente en la Fuerza Aérea Dominicana se murieron varias personas. Voy a hablar de dos. ¿Militares? No. Parientes de personas que tenían militares. Voy a hablar de dos. Y le entregaron el cadáver a una persona, a los familiares y enterraron a la señora. ¿Tú sabes que ese cadáver era equivocado? ¿Le pertenecía a otra familia? Ahí. Y los familiares estaban buscando su pariente que había muerto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, cuando entraron a la morgue que le dijeron a esa persona, mire, esa es su pariente y la abrieron. Dice, pero esa no es mi mamá. ¿Cómo? Esa no es mi mamá. Eso fue, eso pasó en la Fuerza Aérea Dominicana. Por eso es grave, mi nombre. En la Fuerza Aérea Dominicana eso pasó hace dos meses. Ya mira hoy lo que está pasando con el tema de esa enfermera, con lo que pasó con el tema de la enfermera. ¿Lo de los niños hace dos meses? Hace dos meses. La salud de este país está manga por hombro. Aquí, el Estado, el gobierno dominicano, lamentablemente, no se preocupa por el pueblo, por el país. Dinares, yo quiero volver al tema del PRD. Mira, no cabe la menor duda de que Barba Maldonado está encabezando, está gerenciando la posibilidad de que exista una alianza en el que participen el PRD, que encabezan el PRD, la Fuerza Aérea Dominicana es una consecuencia de una línea de comunicación que es la que uno percibe. Entonces, uno se encuentra con un secretario general que le pone como ruido a esa decisión, creo yo, del partido. Pero cuando yo veo a los principales dirigentes que están hablando de ese tema y de repente usted sale con que el secretario general habla otra cosa que molestó a los... a los... a los propios PRDistas. Yo te pregunto, ¿qué está pasando internamente en el PRD? No, no, internamente en el PRD hay un grupo que entiende que la alianza tiene que ser con el gobierno, con el gobierno del PRM, con el gobierno de Luis. Y hay que decirlo categóricamente, Junior Santos es parte de ese proceso y ese es un derecho que él tiene. Fiquito Vázquez, por ejemplo, Julio Mariñez. O sea, esa gente quiere que se pacte con el PRM, pero resulta que esa gente no tiene mayoría en el partido revolucionario. dominicano. Y resulta que los PRDistas no quieren pactar con el PRM. Los PRDistas quieren hacer oposición, colocar el partido en una posición excelente, en una posición, podríamos decir, confiable. El partido lleva candidat... va a llevar candidaturas propias, se está preparando para llevar candidaturas propias. Ahora, que en el camino llega un proceso de alianza, un frente opositor, donde el PRD, donde la fuerza del pueblo, donde el PLD sea parte de eso, donde el BIS sea parte de eso. Bueno, pero eso se tiene que discutir en los organismos del partido. Pero ojo, nosotros estamos concentrados ahora mismo en fortalecer la estructura, en fortalecer el instrumento, en fortalecer lo que es el partido revolucionario dominicano. porque cuando tú vas a Santiago, tú te encuentras con una estructura del PRD. Pero es porque nosotros, los PRDistas, nos concentramos hace un año y medio en formar esa estructura. Esa estructura no se pensó en un momento para pactar con Lionel, pactar con el PLD o pactar con el PRM. Esa estructura se pensó para tener un partido funcionando, un partido aceitado. Entonces, Junior Santos está aspirando a la Secretaría General, Fiquito Vázquez a la presidencia para entregárselo al PRM. No tengo, no sé a qué está aspirando uno, a qué está aspirando el otro. Junior Santos es Secretario General y quiere elegirse. Bueno. Entonces, Fiquito Vázquez quiere aspirar a la presidencia del partido. Mira, cabe decir que Fiquito Vázquez fue un hombre de Miguel Vargas Maldonado. Muy de Miguel. Hasta el 16 de agosto del 2020. A mí no me sorprende la conducta de Fiquito. ¿Y por qué la fecha? Porque yo lo conozco muy bien. ¿Por qué la fecha? Óyeme, yo lo conozco muy bien. Recuérdate que mi padre trabajó con José Francisco Peña Gómez durante 20, 25 años y después trabajó con Atuey de Campos y Fiquito, que era de la casa de Atuey en un momento determinado, salió de la casa de Atuey. Todos conocemos la conducta de Fiquito en el PRD. La conocemos del 98 con el Peguerazo, la conocemos con eso. ¿Y cuál es la conducta? O sea, la conducta esa de un político ambivalente, de un político que... Esa es la conducta. Ahora, yo te voy a decir algo a ti. Fíjate que la conducta vertical, la conducta leal, de lealtad, no a un hombre, sino a un partido, sino a un partido. Eso es lo que menos tenemos hoy en el PRD. Tenemos mucha gente hoy que tú lo ve hablando. En la política, en sentido general. En la política. Tenemos mucha gente hablando, pero buscando resolver sus problemas. Fíjate que no hay un partido hoy, incluyo el mío, no hay un partido hoy trabajando, trabajando los problemas naturales de la población dominicana. Entonces, por eso es que yo quiero ser secretario general. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el reclamo de los motoconchistas que están al grito con el precio de las gasolinas, están al grito con la persecución de la Autoridad Metropolitana del Transporte o DGC, están al grito con la persecución del Intran, los choferes públicos, los choferes de clase media, la clase media trabajadora que no puede hoy comprar una vivienda de bajo costo. Lidiano. En definitiva, por eso es que nosotros queremos ser... Lidiano, mira. Linares. Lidiano. Lidiano. Un hombre que es padre mío de esto. Sí, oye. Yo comencé con él. Un delirio, un delirio. Debe ser lo vi siendo chiquito, lo vi a él. Oye, una cosa. Oye, una cosa. Los partidos políticos que tienen dirigentes profesionales de la política toman decisiones no por pasión sino con razón. Sí. con conocimiento con conocimiento, con estudios científicos. ¿Qué pasa? Y además, de manera muy particular, cuando se acercan las elecciones, no sobre lo que tú quisieras, sino lo que te dicen los estudios. Entonces, los estudios te dicen que el PRD no tiene una base social como para competir y salir airoso en el próximo proceso. Porque todas las encuestas, la buena y la mala, coinciden en que hay tres partidos que son hegemónicos. Y en consecuencia, los partidos emergentes o los partidos que no están tan bien posicionados necesitan alianza. Yo te pregunto, sobre esa realidad, ¿qué tú piensas que debe hacer el PRD? Mira, yo creo que el PRD necesita también una vinculación mediática con lo que está haciendo. Fíjate que hay pocos actores que venimos a los medios por parte del PRD a decir lo que el PRD está haciendo. O sea, a mí me gustaría ver un secretario general hablando del crecimiento y el fortalecimiento del partido. Por ejemplo, el Ceibo. Nosotros acabamos de tener una actividad importantísima juramentando a toda la dirigencia de ese partido ahí y yo te puedo decir que el PRD en el Ceibo puede presentar no un candidato a diputado sino un candidato a senador propio. ¿Con quién ella? Por ejemplo, Sauri Mota. Sauri Mota. He escuchado hablar de eso. O sea, para ponerte un ejemplo. O sea, ¿por qué? Pero no es que me lo dijeron. Es que nosotros trabajamos las estructuras del partido allá. El partido se ha trabajado allá. en la capital, por ejemplo, que es el bastión podríamos decir de cualquier partido político. Por eso hablo de la vinculación mediática sobre lo que está haciendo el PRD. Nosotros organizamos el Distrito Nacional completo. El Distrito Nacional está organizado. Pero tenemos una candidata allá, Yané Camilo. A la alcaldía. A la alcaldía. Una de las propuestas más interesantes que tiene la alcaldía, la capital dominicana. Y tenemos un candidato a senador que podríamos decir lo que tú quieras, pero comparado con Eduardo Estrella que es presidente del Senado, yo diría que le lleva la milla. Héctor Guzmán. Una joya. Es decir, nosotros tenemos una estrella. Entonces, hemos preparado el partido para que Yané Camilo pueda aspirar a alcaldía, alcaldesa de la capital y para que Héctor Guzmán. Pero así tenemos innumerables candidatos a diputados y diputadas regidores ya activando. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado que le ha faltado al PRD? Vinculación mediática. Y ahora te voy a poner una diferencia. La diferencia entre la fuerza del pueblo y el PRD es esa que Leónel y la fuerza del pueblo saben venderse mediáticamente más que el PRD. Tengo que admitir. Se han vendido, sí. O sea, se han vendido. Ojo, la fuerza del pueblo hoy no tiene cómo montar la boleta electoral, la boleta municipal y nacional. ¿La estructura? No, le falta el 82% de la boleta municipal de la fuerza del pueblo tiene que ser con aliados. Esa no es la misma condición. El 82. El 82. Esa no es la misma condición del PRD. Ah, pero ustedes tienen el tuyo entonces lo que está pasando. No, por eso te hablo de la vinculación mediática. Porque esas cosas no se dicen mediáticamente. O sea, nosotros ahora estamos inmersos en unas candidatas en reestructurar, en organizar cualquier punto que nos haga crecer. Mira, por ejemplo, el tema de las redes sociales para el PRD es fundamental. Yo estudiando en estos días, soy muy estudioso de lo que son los fenómenos informáticos, lo que es el comportamiento de las estructuras mediáticas del país. Yo me encontré con algo natural y se lo comenté a Miguel Vargas, presidente del partido, y se lo he comentado a varios compañeros. Estudiando el top de los 100 youtubers, yo me encuentro con algo raro y me encuentro en el número 15 o en el número 20 a la fuerza del pueblo. Digo, pero vean, que a la fuerza del pueblo tiene canal de YouTube, pero, ¿cómo es que aparece aquí? Cuando tú te vas, por ejemplo, al panorama de crecimiento de los 100 youtubers, también te encuentras a la fuerza del pueblo. Es decir, ¿qué te está diciendo eso? Que ese partido sabe aprovechar mediáticamente y en redes sociales y lo capitaliza. Entonces, nosotros como partido tenemos que proponernos como meta, o sea, tenemos que fijarnos como meta, que todo lo que estemos haciendo aquí, prácticamente hablando, lo llevemos a las redes, lo llevemos a los... Linares, secretario general, secretario general. Muchísimas gracias, Linares. Gracias. Yo lo único que yo lamento es que no tenemos tiempo para hablar sobre los allanamientos de ayer, Kirino, la Procuraduría. Yo lamento no tener tiempo porque ya tenemos el señor aquí al lado. Pero bueno, será en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Linares. Gracias a ustedes. Rafael Linares, bueno, aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Dominicano, abogado, político y comunicador. Ustedes y nosotros nos vemos entonces mañana a partir de las seis de la mañana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!